Yo me llamo Miguel Ángel Muñoz, soy fotógrafo hace 58 años. Se llama la cámara fotoagüita. Esta cámara es un laboratorio portátil, o sea, un cuarto oscuro portátil. Entonces aquí tomamos la fotografía. El negativo viene en papel, no viene en película. Se toma el negativo, sale en papel y se procesa aquí mismo para sacar la fotografía en blanco y negro. Se demora aproximadamente 15 minutos en tomando la foto y entregándole la fotografía al cliente. Soy familia de fotógrafos, mis hijos son fotógrafos y también trabajan en... pero ellos trabajan con digital, ¿no? Pero el deseo mío es enseñarles a ellos que trabajen con la cámara antigua, que es la tradición y gusta por lo que es en blanco y negro y se entrega de una vez. Nuestro patrimonio importa y toca conservarlo, la antigüedad, porque de ahí nacimos todos y vivo agradecido de la fotografía, porque con eso le di estudio a mis hijos y conservo la tradición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.